Hola a todos y todas, aquí Juan Noleitox, bienvenidos a mi canal. ¿Y de qué va a tratar el vídeo de hoy? Pues de un reto, como de costumbre. Gracias al señor Toda Compras que me inspiré en él. En hacer estos retos. Y digo, ¿por qué digo esto? Porque, no sé, alguien dijo que... Me copié de un tal craque. Yo a ese craque no le conozco. Yo me inspiré, es cierto que me inspiré en hacer los retos. Pero no por él, sino porque me fijé en Toda Compras. ¡Buah! Ya me ha jodido, pues no me da la gana. ¿Y de qué va a consistir este reto, compis? Del Master Karateka de Game Boy. Bueno, creo que había una versión de NES, me parece. Creo que había una versión de NES. Pues el reto consiste en pasarse al primer nivel, sin que obtengan un solo golpe, los inútiles estos. Y como habéis podido comprobar, a mí ya me han dado. Así que lo voy a reiniciar y lo voy a reintentar. Master Karateka. No sé si alguno lo consigue. Level 1. Y es eso, simplemente, compis. Pasaros el primer nivel, sin que... ¡Joder! Porque me tiene que dar el inútil, macho. Voy a intentarlo esta tercera vez. Si en esta tercera vez me da el primer mierda... Es eso, compis. Pasar el primer nivel sin que os rocen. O sea, que nos quiten ni una pizca de vida. Bien, bien, bien. No me ha tocado esta vez el hijo de perra. Casi me jona el reto esta vez. Y podéis usar la versión que queráis. Ya lo dije. Da igual la versión. Aquí el jefazo enviando a los súbditos. Bueno, eso no cuesta. Vaya, hombre. La verdad. No pasa nada que os quiten vida. Si os da una estrellita, como en mi caso, no pasa nada. Lo que no tienen que quitaros vida es a golpes. A patadas o puñetazos. Os quiten un poquito de vida porque os lanzo una flecha así. Es evidente que os van a quitar vida. Lo que no os tienen que quitar vida es que no os quiten vida con patadas o puñetazos. Esa es la vida que nos tienen que hacer. Y es eso, compis. No es un reto muy difícil, que digamos tampoco. Uy, mierda. Bueno, ya no supero el reto. Ya paso. Me he pasado la pantalla. Ya me han tocado. Hago una patadita de un tonto. Y ya me vuelven a dar. Como de costumbre, he fracasado otro reto. Bueno, no importa. Lo importante es participar. Y me vuelve a quitar vida el hijo de puta. Que no me des patadas. Que ya he falcasado el reto. ¿Qué más me da? Yo no sé si, chicos, había una versión de NES. Aquí está el jefazo. Y bueno, me he pasado el nivel, aunque sea. He fracasado el reto porque me han quitado vida con una patada. Pero bueno, en fin. Lo importante es participar, compis. Y no sé si había una versión de NES. Yo creo que sí había una versión de NES. De este Master Karateka. Espero que os guste la idea y lo colgaré ahora mismito. A ver qué os parece. Y aquí me despido, chicos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.